¿Te acuerdas, Pedro, de este video que se volvió viral de dos niñitas que estaban cantando feliz cumpleaños en una fiesta y de pronto la soplada de la velita como que terminó un poco mal? O sea, una que no era su cumple, se le soplan las velas al pastel de la hermana y la hermenita le jala los pelos. Claro, exacto. Bueno, han pasado los años, han crecido esas dos hermanas brasileñas. ¿Y quieres ver ahora cómo soplan la vela? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Las pequeñas se convirtieron en todas unas estrellas de internet después de que en el 2020 se viralizara el video en el que la pequeña María Eduarda le jala el cabello a su hermana María Antonieta, luego de que ésta soplara su vela de cumpleaños. El icónico momento fue inspiración para infinidad de memes, sobre todo la reacción de María Antonieta, que ni se inmutó ante la furia de su pequeña hermanita. Y aunque las peleas entre hermanos son muy comunes, es más fuerte el amor fraternal, por eso que la madre de las pequeñas no dudó en compartir en sus redes sociales las siguientes celebraciones de cumpleaños, en el que las hermanas hicieron las paces. En el 2021 se observa el inicio de la reconciliación durante el cumpleaños de la más pequeña María Eduarda. Un beso y un abrazo de su hermana dejó atrás la icónica pelea. Este año parecía que la situación se repetiría. Una traviesa María Antonieta fue tentada a apagar la vela de su hermana, pero esta vez la más pequeña demostró un gran autocontrol. Se refirió a divertirse junto a quien también aseguran es su mejor amiga. Para el cumpleaños número 8 de la mayor se ve incluso como su hermana le incentiva a soplar la vela para finalizar con un abrazo lleno de amor. Compañerismo.